Ya, güey. Ya. Randy, no to' loco. La alcaldía. Tú sabes que lo mío es bailar y ponerte a brincar. Tú sabes que yo soy tremendo sato. Y te gusta el sexo maniado. La prendejera, pasajera, bebedera. Hoy nos fuimos pa' tabajo, donde sea. Le gustaba fumar, hookah, nuestro bedding. Gasolina, no sangría. Ella está ready. Ella revesó la sí. Con los tacos de casa, con las tenis. Y los distros colores rojos como cherry. Uh, oh. Pues si quieres tronqui, tronqui, te voy a dar. Con tu moño, buen de peli, ponte a trabajar. De esos López, dale mi te a poner a sudar. Ay, 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 ay. Pues si quieres tronqui, tronqui, te voy a dar. Con tu moño, buen de peli, ponte a trabajar. De esos López, dale mi te a poner a sudar. Ay, 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 ay. Guay, quítame la camisa de fuerza. Que voy bien loco a cuatrocientas y sin reversa. Ay, duro. Contigo hoy me curo, seguro. Salgo de la luz y le doy palo. Tú. Donde solo te alumbra mi bling bling. Tiene activadito sin darle el bling bling. Oye, loca. Yo soy el mejor que te lo coloca. El de los truquitos con la boca. Guau. Que ese booty se debe demasiado. Bien quillao, pa' darte por tu lado. Que ese culito se debe demasiado. Bien quillao, pa' darte por tu lado. Ah, jolifla sí, qué pista más cabrona. Un puro abuso. Sí, un insulto. Lento me escucho más violento. Demasiado, hasta yo mismo me lo tengo pelado. Uh. Guayango. Como si tuviera mantequilla, que lo que bailo bien sato Te rosé pa' por donde quiera, te rosé, rosé pa' por donde quiera Esto se hace y se baila sensual, que lo que bailo bien sato Bien triple X y ese chulo sin H Acho, gordo, no quiero parar Blazin deja la lenta que esté bella que yo no sé Pues sin que se te encuentra, báilame en la lenta Lento, lento, todo está al suelo Enfría y caca calienta Blazin, deja la lenta que esté bella que yo no sé Posen que se den cuenta, báilame en la lenta Lento, lento, todo está al suelo Lento, 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 ay, bien, bien lento Blazin, si tú tienes tronky, tronky te voy a dar Ponte un moño bueno en peli y ponte a trabajar De suelo pensar en mí te pone a sudar Ay, 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 ay Si tú tienes tronky, tronky te voy a dar Ponte un moño bueno en peli y ponte a trabajar De suelo pensar en mí te pone a sudar Ay, 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 ay Ese cookie hace ay, 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 ay Ese cookie hace ay, 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 oh DJ Blas, Holly, Mr. Greens, Manes, Nota Loka y el Joe, el conde la ghetto, verdadero trío, bebé, rimas, la alcaldía, la alcaldía, nosotros somos los dueños del perreo, rorro.